y hola chicos bienvenidos a epi blower simulator bueno vamos a ver con que sigamos aqui ajá tenemos mil así que como comprobamos los ninjas son mejores que luz no runda voy a poner todo lo que quiero bienvenidos a epi blower simulator esto es la guerra no funciono los ninjas solo pero los ninjas son mas jovenes no saben como se lucha tanto como los los ninjas son mas jovenes osea no son tan viejos como tan 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 los piratas ahoy marinero ahoy marinero ahoy marinero no funciono ahoy marinero no funciono que podras ir a musemos a su moto ok todo esto es cool y especiales especiales dos los mangos un gigante y tres ninjas ok eso puede funcionar en su estrategia funcionó muy bien ok estrategia fue la mejor que todo sea fueron no se que no me acuerdo cuantos fueron aqui lo que comprobamos lo mejores que son que no 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 ok vio aqui lo mejor que fue son los ninjas que los ninjas son una de las clientes tropas esto es mas que es asi a la carga a la carga le me da la luz vamos 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 a pular no 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 aquí si tiene sini todas aquí le damos la No Mira, me faltaba otro Ah si es que ellos son arqueros, si, 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 si Si, 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 si Ok, esto ya es difícil porque nos toca con un héroe a las niñas mejores para siempre y líneas Ninjas! I love Ninjas! Ya llevamos mucho rato de videos Aquí no hay nada así que... ¿Por qué no quiero verte de ninjas? No, no creo que funcione, no creo que funcione, no fue mala idea Los ninjas caen ante ellos como pan Como mantequilla Ok después de esta noche ya podemos seguir con el video Ok en el nivel 21 fallado, vamos a verle clear A ver cuantos gigantes nos alcanza Si gigantes, bueno... Pero estos no los copamos Vamos Dos de estos Y gigantes ¿Por qué los peces gigantes esos? Para que los muestran la terribleidad Porque... Estas lo revientan fácilmente Bueno también los gigantes no quieran que... Vean todo lo que revientan Todas lo llevaron a todos Nooo Nooo A ver ahora qué, ahora qué Nada, nada, perdón, perdón, perdón No había pasado nada No, como fue peor con esto Ay bueno lo pausamos y ya volvemos Ya, ya luego... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? pero la voy a estar a tiempo aquí no hay tiempo que me aleje tanto tome 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 muertos que no perdón tome ballesta ganadora la mega ballesta para gigantes ok ok eso con que tamaño tiene ok ok y eso no funciona pero ya no tanto porque ya sé que ponerle por a mí ah 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 No, mira pobrecito, no pueden pasar. ¡Ludy! ¿Con qué sí? ¡Ludy! 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 Ok, ya ultimo comparto y ya podemos terminar este video para que no se haga muy largo. Level 20 Plus ¿Por qué no hacemos lo mismo? Aquí me emociono un poquito. Ok, vio, 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 vio. Perfecto, pum, estrategia. Esto se le llama estrategia. Ok, no, 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 no. Este queda muy cortito así que otro más. No, 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 no. Cáñones disparan ya. Ok, no, si hay que ser lo mismo pero quitar esos dos cáñones de ahí y ponerle myself. Con 800 voy a ver que acá. Y con los 400 que me quedan. si estamos bien ahí, así que vamos a poner dos cañoncitos y dos bombas por acá ¡Vamos, vamos! ¡Tome! ¡Tome, ganamos! ¡Sí, qué buena! Esos dos boomers fueron la estrategia Ok, con ese anuncio de caquita Bueno, está en este caquita Pero bueno, con esa música más o menos así que me gusta y no me gusta Vamos a terminar este video Espero que les haya gustado este video de Epic Barrel Simulator y que quieren... ¡Ya!